Una y mil copas, por esos falsos amores, por esas tristes decepciones Y seguimos alegrando corazones, con la cariñosita del requinto Carmencita Valerio Y la nueva era del Perú, escucha bien Y vamos a bailar, vamos a gozar Sepasito que a ti te gusta, sepasito que a todos gusta Suavecito, popinito, que bonito Hoy tomaré, tomaré, solo por tu culpa Tu culpa Tu culpa y nada más Hoy tomaré, tomaré, solo por tu culpa Tu culpa Tu culpa y nada más Amigos traigan cerveza, una cerveza y otra más Yo que tanto lo amaba, él se fue y no volverá Amigos traigan cerveza, una cerveza y otra más Yo que tanto lo amaba, él se fue y no volverá Tu amor, solo por tu culpa En qué momento me llegué a enamorar de ti Así es el amor Carmencita Y llegan momentos que a veces uno no lo espera Ay, 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 ay Y esos corazones sufridos ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Bailando, bailando Al estilo de Carmencita ¡Carmencita Valerio! Hoy tomaré, tomaré, solo por tu culpa Tu culpa Tu culpa y nada más Hoy tomaré, tomaré, solo por tu culpa Tu culpa Tu culpa Tu culpa y nada más Amigos traigan cerveza, una cerveza y otra más Yo que tanto lo amaba, él se fue y no volverá Amigos traigan cerveza, una cerveza y otra más Yo que tanto lo amaba, él se fue y no volverá Si estoy borracha, solo por su culpa En qué momento lo conocí, en qué momento tanto lo amé Si estoy borracha, solo por su culpa En qué momento lo conocí, en qué momento tanto lo amé Góstate, góstate, no hay ni mía, baili vicente, eso sí La vueltecita, chicas Suícula, cualquierались ¡Hola! ¡Aaa! Donde bailas, Guarás, Carhuás, Yungá y Carás, los hermosos pueblos de la zona Huáscará, todo Ancash, bailando así, dos en dos, sí, una más, una más, con la nueva era del Perú. Gracias por tanto cariño, amigos del Valle del Santa, Guarbey, Casma, Chipote, la gente de San Jacinto Moro, Jimé, allá vamos, Pariacoco y Aután, Achipampa. Con Carmencita Valerio, otro estilo, tu cariñosita bonita.